Está bien. Perdóname, ¿sí? Yo sé que es un fastidio cuando me pongo así, pero... ...pero no me vas a negar que... ...que últimamente estoy menos celosa que antes. Sí, es verdad, pero no lo suficiente, prevegoña. Sí, sí, yo sé, yo lo reconozco. Pero tú tienes que ayudarme, mi amor. Tú tienes que... ...que decirme cuándo me equivoco. Y mira, ya tú vas a ver que dentro de poco ya no van a existir más celos. Ojalá así sea, María Becoña. Si supieras cuánto añoro ese momento... Bueno, ¿y por qué no empezamos desde ahora? Bueno, está bien. Por mí, perfecto, pero ¿qué tengo que hacer? Dime, ¿qué tengo que hacer para que te sientas bien? Llevarme contigo del brazo. Sí. Además, tú y yo dentro de poco seremos marías y mujer. Llévame contigo a la fiesta. ¡Por favor! Presten atención, tengo que hacer un anuncio muy importante. Se trata de dos cheques. Cada uno de ellos por la cantidad de 10 millones. Uno para mi nieta, Marianita. Y otro para mi nieto, Cheíto. Gracias, abuelo. Gracias, abuelo. Él no nos invitó y por algo debe ser. Ay, por algo debe ser. ¿Por qué va a ser? Tú siempre pensando mal. Mira, debe ser porque... Porque tuvo algún problema, algún inconveniente. Bueno, se le pasó por alto. Eso es lo que debió de pasar. Y se le olvidó. Y yo de gafas preparándole esta torta. Su torta de chocolate de todos los años. Desde chiquitico yo le hice torta de chocolate. A él le gusta tanto el chocolate. Ay, chica, por favor. Mira, mira. Vamos a salirnos de la cocina porque cada vez que ves la torta te pones peor vez. Vamos, vayas. No. Ah, bueno. No, voy a hacer algo mejor. Yo voy a agarrar esta torta y la boto. No. Este niño no se merece esa torta. No, no, no. No la bote. Ah, bueno. Entonces, ¿en qué vamos a quedar? Porque si tú te vas a poner así cada vez que ves la torta, la boto. Es que... Es que es temprano y... Y quién sabe... Ah, aquí está. Estaba buscando a Fernando. Déjame atrasarte. ¿Y eso? Me dieron ganas. ¿Qué? ¿Estás contenta? Uy, claro que sí, abuela. Esta fiesta está quedando de maravilla. Además, recibí un regalo único. Soy millonaria. ¿Qué más puedo pedir? Bueno, no sé. ¿Puedes pedir más? No, abuela. Lo tengo todo. Lo tengo todo aquí en mis manos. ¿Qué más? ¿Todo, Mariana? Bueno. Casi todo. Lo único que me falta es una pareja. Alguien que me acompañe. Que me sirva en mi nueva vida. Porque... Que ya no soy la misma. Ya no soy la Marianita. Ahora soy una mujer. Con ganas de amar. De conocer un hombre y... Mira, la enfermera jefe solo me dio 15 minutos. Bueno, deja el abollamiento, chica. Me haces el favor y deja el abollamiento. Los grandes negocios se discuten con calma. ¿Vas a estar pensando en casarte, mi amor? Tú estás muy joven. Además, tú no sabes nada de esas cosas. Ok. Está bien, abuela. Pero sin sermones hoy, por favor. Quiero volver al jardín. ¿Para dónde va usted, señorita? La estaba buscando. Quiero ir al jardín. ¿Qué te parece, Berta? Mis hijos. Mis bellos hijos. Lo que falta es que... ...vuelvan a ser amigos. Que se hablen. Que haya cordialidad. No, no, yo me voy. No, mi amor. Así no, señorita. Ustedes son mis hijos. Y yo no quiero que sean enemigos. Por favor, quiéranse. Aunque sean como hermanos. Mira, eso de hermanos... Bueno, está bien. Amiguitos. Hermanitos. Mariana. ¿Cómo está la cosa allá afuera? Chéverísimo. Mariana. ¿Tú sabes lo de mi tía Gonzalo? Que se fue a un ser. Sí. ¿Y eso es todo lo que vas a decir? ¿Qué más voy a decir, Mayra? Si ella se fue, fue porque quiso. Además, esa es su decisión y yo se la respeto. Pero es tu mamá y deberías buscarla. Ay, no. Yo no estoy para eso, Mayra. Vamos a buscar. Papá. Ay, qué bueno que viniste. Feliz cumpleaños, mi amor. Gracias. Estás preciosa. Hola, Mayra. ¿Cómo estás? Feliz cumpleaños. Gracias. Toma. Esto es para ti. De parte de tu papá. ¿No lo piensas abrir? No. Más tarde. Lo abro más tarde. ¿Y cómo la estás pasando, mi amor? Bien, papá. Voy a comenzar una nueva vida. Tener 18 años abre nuevos horizontes. Sí. ¿Y dónde está Cheito? No lo... En el jardín, en el jardín. Bueno, vamos al jardín, María Begoña. Bueno, mi amor, sí vamos. No, papá, no, no vayas. No lo vayas a tomar mal, pero yo creo que a mamá no le va a gustar ver a... a María Begoña. ¿Y por qué? ¿Qué haces aquí en mi casa? ¿Cómo estás, amiga? Mira, precisamente en este instante estábamos hablando de ti. Te pregunté qué haces aquí en mi casa. Acompañando a mi futuro esposo. Seguramente mañana te llega la tarjeta de invitación a la boda. Te puse de primer instante a ir a estar entrega. No te quiero que en mi casa te vayas. Yo estoy donde mi amigo yo estoy. Así que ve aquí en mi casa. Te vazo, te mando a sacar. ¡Qué maldita de mí! Pero qué bodales tan horribles tomaste tú de la cárcel. ¿También te vas a tomar mal? Te estás comportando como una cualquiera. Entonces, látigo, ¿ya pensaste cómo quitarle el dinero a Mariana? No, chica, todavía no. Bueno, ¿y entonces para qué me citaste aquí, chico? Pero bueno, no seas bruta, chica, para que me ayudaras a pensar. Mira, ¿y a ti qué te pasa que te veo así como nervioso? Es que no quiero que me regañen, látigo. Mira, comprende que mi situación aquí es muy delicada. Si yo hago algo indebido, voy a parar otra vez a la cárcel. Mira, ¿por qué no hacemos una cosa? Piensa tú con calma bien lo que vamos a hacer. Y entonces mañana nos volvemos a ver y tú me dices que fue la idea que pensaste. ¿Sí? Bueno. Cuídese. ¿Tú eres el látigo? ¿Y tú dónde me conoces? Te voy a sentar cuando quieras. Viviana y yo estuvimos juntas en la cárcel. Ella me habló mucho sobre ti. Y apenas entré, me dije. Este tiene que ser el látigo. Además sentí un corrientazo por todo el cuerpo. Así que tú también estás pagando tu condena aquí como enfermera. Pero tú eres demasiado bella para estar presa. Por eso mismo estoy buscando a alguien que me ayude a salir de aquí. ¿Tú me quieres ayudar a escapar de este hospital? Bueno, lo puedo pensar. Mira, ¿y tú cómo te llamas? Me dices la malva loca. Definitivamente a ti estar en la cárcel te hizo mucho daño ante ahí. Es mejor que te vayas, María Begoña. Esta es mi casa. Y no me da la gana que estés aquí. Vete, pues. ¿Qué estás esperando? Tú no tienes nada que hacer aquí fuera. Suelta. Un momentito, por favor. Cálmense, quieren cálmense. María Begoña, mejor te vas. Para evitar mayores consecuencias, por favor. Me las vas a pagar, Abigail. Te juro que me las vas a pagar. Vamos, María Begoña. Vamos. ¡Suéltame! Deja que te arrepiente. No ha pasado nada, muchacha. La fiesta continúa. Abigail. ¿Qué pasó? ¿Por qué lo hiciste? Esa mujer. ¡Esa mujer me desespera! ¿Te desespera ella? ¿O el hecho que acompaña a Carlos Alfredo? Mira, Álvaro. No hagas que aumente mi furia con esa pregunta estúpida. Lo amas. Todavía lo amas, Abigail.